Buenas noches, para mí ha sido una excepción de esta semana con esto de la salvación, una excepción tras excepción, que iba a tener un texto bien preparado, pero no lo hice y lo que me ha pasado desde, para no contar toda la semana, lo que me ha pasado a día de hoy. Me levanto por la mañana y me hace un poco, cojo el desodorante y hago... Un poquito de espuma para el pelo. Eso es lo que le digo a mi mujer, digo, niña, que viene a Arbá a tomar cafelito, pero cuando te vuelvas te paso por el supermercado y me traes los mandados, y aligérate que va a perder el avión, y no te preocupes, pero es una excepción donde vaya, donde vaya, excepción con esto de la nominación, ustedes sabéis que para salvarme había que ser rey, espacio, vicente al 51-52, pues cuando llego yo a Arbá, la estampa era en nota de la jaula con el canario dentro, compinchado con el tío que está jugando a la máquina de traga perra, y habían cogido, habían cogido el dinero para salvar al soldado raya. Digo, que yo salvame a mí, gojones, yo soy español, piéselo a mí, gojones. A eso le cojo ya cabreado, me voy al supermercado. La oferta del día. Eso no era una oferta. Otra vez la obsesión de los mensajitos. Llego a la oferta del día. Atención, atención, oferta del día. Salva, Salva, Eslí. Lata de Atún, el rey de oro. En todo el espacio del Vicente Nario. Es increíble. Salgo y digo, no compré nada. Fui a mi casa, cogí las maletas, cuando arranco mi moto con una alambreta guapísima que tengo, hago, BAMBO, BAMBO. No tenía gasolina, no tenía gasolina. Y digo, como hoy, menos mal que he pasado un amigo mío íntimo que he estado trabajando en la Cruz Roja, y me dice, ¿que yo te pasa algo que no tiene gasolina? Y me dice, tengo un momento a la ambulancia, y me dice, ¿váme al aeropuerto que lo voy a perder? Cuando llego a ti, otra vez, otra obsesión igual. Llego, dejo la maleta encima de un excremento de perro, de una mierda. Cuando la paso por la cinta, ¿cómo sería el excremento que el perro tenía que dar a lo menos ahí? Cojo la maletita, la doy encima de la cinta, y cuando llega a pasar, empieza aquello. Me dice eso que había atrás, un mariquita, que no tengo una contra de un mariquita, y le dice, este, este es lo que se me hace, que los cursen. Y dice un guardia que había, y dice, dice el guardia, usted tranquila, que a este no lo salva, ni el rey del espacio, su nombre es Vicente, dice, Vicente. Su atestado es el 51 con 52. Y me he dado cuenta a día de hoy, señor y señoras, que el refrero español lleva razón, y dice que la procesión se lleva por dentro. Y si no, excusen. ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.